El consejero Alfredo Figueroa El consejero Alfredo Figueroa Blanca, ¿qué fue lo que sucedió exactamente normalmente? ¿Qué es lo que tú haces en la cabina? Bueno, Diane, buenas tardes. En cabina lo que hacemos nosotros es meter lo que es el nombre, el vivo de cada una de las personas que salen al aire. Lo que pasó fue que me pidieron que sacara un súper y yo metí con un número equivocado un súper que se había ocupado para Matutino Express. Al momento de yo introducirlo nos dimos cuenta que era erróneo. Lo sacamos inmediatamente ya que fue un error involuntario y en el cual no quisimos que sucediera. Pero pues involuntariamente pasó y pues al consejero Alfredo Figueroa le reitero una disculpa pública porque fue un error de acuerdo al trabajo que estoy ahorita ejerciendo. Muchas gracias Blanca. Nuestra más sincera disculpa al consejero Figueroa. Gracias por su atención.